Al mediodía 48 minutos, somos Tendencia, enúmerala Fajardo le digo, Fajardo en la W, más de 2.700 personas conectadas a esta hora. Bueno, sigamos adelante en los temas. Tenemos varios pendientes, y ya casi se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar por fuera. Usted mencionaba el tema de los reclamos también al gobierno de Iván Duque, algunas inconformidades, el tema del bombardeo en Caquetá. Fue muy importante, incluso se salió una noticia que terminó siendo una fake news, que decía que usted hubiese también bombardeado el sitio en Caquetá, en San Vicente del Caguán. Recordemos que allí fallecieron por lo menos ocho niños, según reconoce Medicina Legal, que según Noticias Uno y la comunidad podrían ser hasta 18 niños. Esa noticia fue falsa. ¿Cuál es su posición sobre ese bombardeo? Si usted hubiera sabido que eran niños y si usted hubiera sido presidente. Pero bueno, lo primero es que la noticia fue falsa. La noticia de que usted dio una versión sobre el bombardeo. Y salía en el periódico El Espectador y ponen como si fuera una página de El Espectador donde dice eso, pues la noticia era falsa. Pero además, de acuerdo a tu pregunta, pues yo nunca hubiera bombardeado el lugar teniendo el conocimiento de que hay niños en ese lugar. Pero yo quiero referirme a ese evento para que le demos un poco más de contexto a lo que ocurrió. Lo primero para señalar es que no se dijo la verdad de parte del gobierno nacional. Y eso es muy serio y ahí está uno de los puntos fundamentales en esta discusión que muchas veces se obvia. O sea, Duque falló al no haber contado la verdad. Y el presidente salió a decir que eso había sido un operativo impecable, riguroso y señaló un número de personas que habían dado de baja. Catorce en ese momento de hijos disidentes. Y no explicaron que dentro de ese grupo había en primera instancia ocho niños que hacían parte de todo esto. No fueron transparentes. Y la primera condición para la transparencia es la verdad. Y si explica eso, pues ya se debe empezar a discutir bajo qué condiciones se dio ese bombardeo. Por supuesto que el arma más potente, y esto viene en lo que ha ocurrido en la confrontación con las guerrillas y con la confrontación que hemos vivido nosotros en Colombia, son los bombardeos a través de la fuerza aérea. Y eso requiere una inteligencia especial. Eso no es una trivialidad. Eso no es salir a decir vaya y bombardee. Hay unos requisitos desde la inteligencia para saber dónde se va a operar, dónde se va a bombardear, qué tipo de conocimiento se tiene acerca de lo que está pasando allá. ¿Se equivocó entonces ahí en el gobierno para usted? Pues lo primero que se equivocó es no decir la verdad. Y que tenga que ser un senador, Roy Barreras en este caso, en un debate en el Congreso de la República, quien da la noticia para el país. Diga la verdad y sobre esa verdad se puede empezar a discutir. Porque si usted dice la verdad, pues entonces se le va a escuchar de una manera diferente. Porque dice, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahora, hay una cantidad de información diciendo que ya había señales, advertencias de que los niños estaban allá, que habían sido secuestrados, que habían sido abducidos por esta banda criminal, por esta disidencia. Que por supuesto tienen una gran responsabilidad. Eso no excluye la posibilidad de ellos. Y por supuesto hay que condenarla, repetirlo y decirlo y ser enfáticos en eso. Pero la pregunta es, ¿y la inteligencia qué fue lo que dijo y con la información que había? Y sobre esa discusión se tiene que dar. Un niño que ha sido reclutado en la discusión de muchos, incluso el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Senado, dijo, pues sí, son personas que están uniformadas, que están en un campo donde hay disidentes de las FARC. ¿Qué supone uno? Dijo él. ¿Para usted este es válido este argumento? ¿O un niño es víctima de haber sido reclutado por la disidencia de las FARC? Puede haber niños que vayan por voluntad propia y se unan a algún grupo. Eso puede pasar. Pero un niño que ha sido reclutado contra su voluntad o bajo mecanismos para llevarlo a eso es una víctima de la guerra. Y toda intervención tiene que tener y tiene que fijarse por las condiciones de las personas que están en el momento en que se vaya a dar algún tipo de enfrentamiento. Y eso tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con el conocimiento de los derechos humanos, la responsabilidad que tiene el Estado para usar la fuerza. Y eso es una responsabilidad del Estado. Es difícil, todo esto es mortificante en muchas de esas cosas. Es así, pero para eso somos el Estado. 12 del mediodía, 53 minutos. Bueno, entonces ahora sí venimos al tema que usted destaque, se habla porque ya viene la semana entrante y que va con miras. Usted ya nos dijo, obviamente está haciendo campaña a la presidencia en 2022. ¿Qué va a pasar la semana entrante y a qué están dedicadas sus esfuerzos en este momento?